Después que se diera a conocer el caso de un joven de Quintan Rock que agredió física, y verbalmente una de sus compañeras del Zekite, en las redes sociales comenzaron a circular dos vídeos más del adolescente, uno en donde él relata la pelea y otro donde lo golpean. El menor realizó el relato de lo sucedido por medio de un vídeo en el cual el joven responde algunas preguntas, en una de ellas le preguntaron si era verdad que su compañera Junete si le había ganado lo que él respondió que fue un empate. Aquí nadie ganó, aquí quedó empate, si ella me ganara pues lo admito, una, yo la tiré ya la segunda vez yo la tiré, y ella me jaló el cabello y la playera y me dejó las uñas en la cara, y en el cuello y la tercera fue cuando la agarré del cabello y le di tres put en la cara. También le cuestionan sobre si todos los de su grupito del salón, los cuales son cinco, son sus amigos a lo que él responde que es solo una, y que tiene problemas con otra joven a la que le manda un mensaje. Leer, adolescente golpea a su compañera en escuela de Quintana Rock que se cuide porque se va a quedar sola, ya abandonada y eso le pasa por pen. Por hablar la boca además finaliza, de igual forma comenzó a circular otro video donde se puede observar a tres mujeres golpeando supuestamente al menor, en las instalaciones del plantel. ¡Suscríbete al canal!